No había llegado los españoles para la conquista de México, pero ya tenemos nuestras comidas, ya tenemos cómo cocinar, ya tenemos miles de años. La comida somos nosotros y nosotros somos la comida. Uno cocina con el alma y con el espíritu. Los Zapotecs son el grupo principal indígena que vivían en Oaxaca, México. Una vez una civilización de la era precolonial, todavía mantienen sus tradiciones muy vivas. Introduciendo el Zapotecan Abigail Mendoza, uno de los chefs más respetables de México. Cooking since the age of five, she has become world famous for keeping the ancestral and traditional Zapotecan ways of cooking alive. Antes de que llegaran los españoles aquí, nuestros ancestros, pues usaban piedras. Encuentran una piedra bonita y buscan otra piedra para que formaran un metate. Eso es lo que caracteriza nuestra comida, la raíz de nuestra tradición. La forma que yo preparo mi cocina, yo lo preparo de una manera natural, manual, artesanal. With these tools, Abigail is making dishes like da cereza, a pre-Hispanic mole which has a corn-based sauce, chiles, and turkey. She also cooks chiles directly on coal, stuffed with squash blossom seeds, and topped with a melted Oaxacan cheese. And these are all foods that were eaten thousands of years ago. Originalmente, nuestros ancestros se sentaban en cuclillas para tener el contacto de la tierra hacia ellos, porque gracias a la madre tierra tenemos comida. Esto es una parte de la educación cultural que se está perdiendo porque toda la gente está pensando en el materialismo. Ya no está pensando en lo que, cómo comíamos antes, cómo nos nutre la comida que nosotros preparamos manualmente. Es más lento, pero también cuando tú quieres tu cultura y cuando tú quieres tu pueblo, pues tú conservas esa parte, yo creo. Gracias. 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 Gracias.